Tu, pinche morenazi, has despertado la furia de pico culo el chulo Joven morenazi, por favor, yo solo lo quiero enseñar al camino del bien Nooo, se cayó Pendejo, se te acabó el piso ¿Ya está lleno? ¿Cómo que ya está lleno? Órale, ahora te lo comes, puto ¡Cómetelo, puto! ¡Son tus favoritos! ¡Come! Así que están viendo porno los muchachones en la escuela, ¿eh? Pues qué falta de respeto de no enseñar las imágenes Échenlas, no importa que estemos en la escuela ¡No mames, no seas así, cabrón! Respeto tus gustos, pero... Pero no, la verdad no, eres un guerrero Ya, saca la otra foto ¡No seas pe... ¡Largo de aquí, cabrón! Oye, qué técnica tan chingona de atacar a la gente Imagínense todo el dinero que nos ahorraríamos en cloroformo Tú, pinche morenazi Has despertado la furia de pico culo el chulo Mira a quién tenemos aquí Al pinche señor Kalaka ¿Tú podrías decirnos a dónde nos mandó ese pinche potro? Esto para nada es stalker No, pues, órale También recibirás la furia de pico culo chulo ¡Ah, no mames! Tiene una fuerza impresionante que penetra el muro Y mira nada más Tenemos un dibujo profético de un alienígena ¿Acaso después de este juego cambiaremos a un juego sobre alienígenas? No lo sé, pero yo voy a pintar mi palito aquí Y ahora son tres Otro palito para acá Se ve cuatro, ¿no? Sí, sí, perfecto para mí Oh, pero ¿qué tenemos aquí? El señor Kalaka andando de golfa en los burteles Kalaqueros Miren nada más qué zorra Alzando la pata para todas las Kalakas que están aquí presentes Y miren este compañero Disfrutando de la función que le está dando el señor Kalaka No tiene una sonrisa que le parte la cara Mira, aparte de estar en primera fila Tienes una buena perspectiva Ya, ya, juro que el morenazi que le llegué de los cielos será mi última víctima Vean este culito precioso Guácala, le está sangrando el pene ¿O será el ano por tantas apuñaladas? No, mi joven pupilo fue atrapado y ejecutado por los federales Excelente, he encontrado la anatomía de tu jefa Mira, Kalaquitas con sonrisita de mil ¿Ustedes son los primos del señor Kalaka? Nooo, solo quería encender las luces ¿Dónde está el pinche interruptor de las luces? Solo quería Perdón compañero, la verdad es que Fue divertido Otra vez Ya estás muerto, cabrón Ya, ni lo vas a sentir Así que no me mires así, por favor Nooo, estoy en la cárcel otra vez Quiero ver a mi abogado Ah, está abierta Esto es un festín Para el asesino sería el picoculo el chulo De veras, ahora que me acuerdo No ha habido desvergue Todos los he matado por la espalda La fuerza del cuchillo de picoculo el chulo Puede hacer explotar tu radio de metal Como si fuese un huevecito Ah, la madre Solo estaba choreando Pero nooo Oh no Nos han descubierto Rápido Ponte en modo culo cerrado Para aumentar la defensa Órale Tu culito es mío Otro cabroncito Anda ahí, suelto Ándale cabrón Tres gritos de dolor Pico culo chulo Estará en nuestros corazones Nah, choro Al rato revive Ay, puedo oler tus pedos Ay, qué rico Ay, Dios santo No puedo detenerlo Hemos desarrollado personalidad múltiple Bueno, pues ya que Por los bellos Por los bellos públicos de mi abuela Hemos encontrado el tesoro de la vida Pero el verdadero tesoro Es la vida misma Joven morenasi Por favor Yo solo lo quiero enseñar Al camino del bien Nooo Se cayó Pendejo Se te acabó el piso Oh no mames Oh, pero nosotros Si sobrevivimos Hay mal vibras En este muro Y sí, miren nada más Miren que encontramos Hasta me aparece Una frase bien mamonzota Has encontrado un secreto De amor Yipi Me sirvieron comida Y me sirvieron lo favorito Que son los guaraches Órale, trágale más ¿Ya está lleno? ¿Cómo que ya está lleno? Órale Ahora te lo comes, puto ¡Cómetelo, puto! Son tus favoritos ¡Come! Te vas a quedar flaquito Pico Cool el chulo Ha regresado Me los voy a cabrar, vergueritos Me vale verga Que tengan armas de fuego Igual me los voy a coger, vergueros Ándele Acércate, papacito Nada más quedas tú No importa, no importa Regresaré a picar traseros Muy pronto Pero que tenemos aquí Tenemos un cuete Llamado Garra de tigre Dicen que explotan bien feo Ay, wey No, la verdad es que explotó bien pedorro Pero era para darle emoción Ah, cabrón Si lo hizo carnitas Al pobre morena Ah, sí Ah, te crees muy verguero, eh Pero ni siquiera tú puedes golpear Ay, pico Culo el chulo ¿Ves? Seguimos en pie Mi sentido malvibroso Está alterado Era un botón Ay, wey Es una ofrenda Pero ya pasó Día de muertos Además les faltaba El pan de muerto Las calaveritas Nada más hay una Las de chocolate De dulza Además esos garabatos de arriba Que no se parecen Ningún papel picado Que haya visto antes ¿Quién soy? Exacto Pico culo el chulo Se echa de nuevo Ay, esto ya me aburrió Tch, tch, tch Oui